Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian. Vamos a empezar sobre algunos consejos en el TOEFL IBT. Quiero empezar esta charla mencionándoles un testimonio de una asesorada mía, donde la chica mencionaba de que no importa cuántos famosos entrenadores de TOEFL IBT tú puedas pagarte, lo que en verdad te importa, me mencionó, es de cuántos exámenes completos tú puedas tomar. Con eso deseo empezar diciéndoles de que en verdad lo que importa aquí es de que tomes los exámenes que puedas lograr y los tomes completos. Cuantos más exámenes des, tus resultados van a ser mejores. Les diría, la muchacha tomó, no recuerdo muy bien, entre 12 a 15 exámenes completos para lograr su beca completa con tenis, eso sí, por atleta. Entonces vamos a iniciar. Esta es la agenda. ¿Qué es el TOEFL IBT? ¿Cuál es la estructura? Algunos puntajes deseados y algunos consejos. Y si tenemos tiempo, porque estoy permitido de hacer esto más o menos alrededor de 30 minutos, algunas preguntas. Bueno, primeramente, ¿qué es el TOEFL IBT? El TOEFL IBT mide tu habilidad para entender inglés a un nivel universitario. También evalúa que también tú puedes combinar tu lectura, tu capacidad de escuchar, tu habilidad de hablar, escribir, para hacer trabajos académicos. La estructura, pues bueno, son básicamente las cuatro habilidades de cualquier lenguaje. Como ya les mencioné, en el tema de Reading, son tres a cuatro párrafos, bueno, no párrafos, sino pasajes. Unas 12 preguntas, una hora aproximadamente. En el tema de Listening, también, cuatro o cinco lectures. Recuerden que lectures significa clases, o bueno, presentaciones de un catedrático, porque es solamente el catedrático quien habla. Más o menos con seis preguntas cada una, y unos 60 minutos aproximadamente. Luego tienen un break. Luego en el Speaking, pueden ser de cinco a seis audios independientes o integrados, 20 minutos. Y el Writing, también, que pueden ser uno o dos independientes e integrados, que pueden ser 30 minutos aproximadamente, porque recuerden de que en el TOEFL IBT, antes del COVID, el tiempo podría ser tres horas o tres horas y media. Entonces el tiempo es variable. Sigamos. Bueno, empecemos con el Reading Section. Este es un ejemplo del Reading Section que van a ver en su examen. Ahí tienen el párrafo. Y al costado las preguntas con sus alternativas ABCD. Eso es lo común, lo estándar. Pero lo que me importaría más explicarles es los tipos de preguntas. En el Reading son diez tipos de preguntas. Primeramente van a tener el Factual Information Questions. ¿Qué es Factual Information Questions? Pues se refiere a la información que está explícitamente escrita en el examen, en el párrafo o los párrafos que estás leyendo. No hay suposiciones, sino está escrito ahí. Sin embargo, el número dos es Negative Factual Questions, lo que significa de que la información no está escrita ahí. Por eso es todo lo contrario. En el número tres, Inference Questions, no referimos a información que tú puedas deducir, suponer que está ahí, como leyendo entre líneas, como le decimos en español. Eso es, como el nombre lo dice, Infer, ¿no? Inferir. Luego el número cuatro, Rhetorical Purpose Questions. Aquí básicamente te van a preguntar por qué el autor escribió esto, por qué menciona esto, ¿no? El número cinco, Vocabulary Questions. Pues el nombre lo dice todo, Vocabulary, palabras, ¿no? ¿Qué significa esta palabra u otra? Yo les aconsejaría que siempre, y se los voy a decir después, de que necesitan ampliar su vocabulario. Pero también recuerden de que las palabras cambian de significado de acuerdo al contexto. Tú puedes saber el significado de una palabra, pero siempre recuerda leer bien, interpretar lo que estás leyendo, y ahí te darás cuenta cuál significado coge esa palabra. Luego, Reference Questions. Ah, recorre. Reference Questions se refiere a cuando tú reemplazas los sujetos por pronombres, y a qué se refiere el pronombre. Un ejemplo, digamos, no sé. The teacher was talking about the exam. This was difficult to understand. Y te preguntarán, ¿a qué se refiere this? Al teacher, a la presentación, al examen. The teacher was talking about an exam. Entonces, this was difficult to understand. Yo pienso que se referiría a la presentación. ¿A qué se refiere this? ¿A qué se refiere that? It. Y esos pronombres. Sentence Simplification Questions, pues, es básicamente la capacidad de resumir lo leído en dos, tres párrafos que se mencionó. Insert Text Questions es lo que personalmente lo considero bastante difícil. Dos, tres párrafos donde vas a tener unos cuadraditos negritos. Cuatro, básicamente. Y te van a dar una oración completa. Y te van a decir, ¿en cuál de los cuadraditos tú podrías poner? Por favor, preguntas después, si es que van a ver. ¿En cuál de los cuadraditos tú podrías poner esa oración? ¿No? En el cuadradito A, B, C, D. Personalmente lo encuentro bastante, es más complicado porque tienes que entender bien los párrafos y ver dónde esa oración podría caber de la mejor forma, ¿no? Donde tenga sentido. Luego, Pro Summary Table. Las número, número 9 y 10 son las que tienen más puntaje. El número 9 tiene dos puntos. Si tú haces una correcta o cero correctas, es cero puntos. Si haces dos buenas, es un punto. Y si haces tres buenas, son dos puntos. Es donde se te van a dar algunas oraciones donde ya se resuma todo lo que has leído. En el número 10 es para tres puntos. Es Feeling the Table. Es una tabla donde la tabla tiene dos o tres secciones y te van a dar muchas, bueno, varias oraciones que tú puedes acomodar en esa tabla. Hay algunas que no vas a usar. Eso también se me hace lo más complicado. Igualmente, si tú haces una correcta o nada, ninguna, es cero. Y así, hasta que llegues, si haces todo perfecto, te va a llegar hasta tres puntos. Siempre yo recomiendo a mis estudiantes que traten de asegurarse en estos temas que valen los más puntajes, ¿no? Aquí, bueno, siempre es importante leer qué partes tiene el cuadrito, ¿no? Si te menciona el cuadrito no se usa o no se mencionó, pues es obviamente que esas oraciones que no usaste van a ir ahí. Ah, y también tienen que ir en el orden, de acuerdo a lo que están mencionados en el párrafo. Eso también es importante recordar. No lo puedes poner en desorden. Por eso les digo, son las partes más difíciles pero que te dan más puntaje. Missing Insection, esto es un ejemplo de lo que pueden ver. Siempre va a haber una figura que te va a tratar de poner en qué contexto está esa conversación, ese audio que vas a escuchar. Ah, bueno, tiene básicamente dos formas. Bueno, sí, dos formas y aquí vamos a ver los tipos de preguntas. El primero, Giscontent, te va a preguntar básicamente de qué se trató lo de oído. Bastante fácil. En el Giscpurpose te va a preguntar básicamente para qué fue mencionado esto, por qué el autor menciona esto, ¿no? ¿Cuál fue el propósito del profesor, el propósito de la persona hablando? Detalles, pues bueno, ahí se espera que puedas lograr entender palabras específicas. en pragmatic understanding questions, entender la función de lo que se dijo, ¿para qué lo hizo? Para dar un ejemplo. Habrán preguntas como decir, ¿el autor menciona esto? ¿Para qué? Para dar un ejemplo, para dar una razón, para iniciar un nuevo tema, eso. Cinco, cinco también es muy importante tener en cuenta, no solamente ser un genio, una persona que maneje muy bien lo que es escuchar, sino más allá de eso tienes que también tratar de ver las actitudes, ¿cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente el estudiante al consultar esto? ¿Se siente con miedo? ¿Se siente nervioso? ¿Se siente estresado? ¿Ansioso? ¿Se siente, no lo sé, de repente triste porque falló un examen? Algo así. Conectar información en las, en lo que has escuchado, por ejemplo, la organización, ¿por qué menciona esto? Para abrir, para cerrar, conectar el contenido, también, ¿cómo o para qué ha mencionado esto? ¿Con qué lo ha conectado? Más o menos, ¿para qué se mencionan esos, esos ejemplos, esas oraciones que vas a escuchar, las van a copiar, te van a preguntar, ¿No? Miking Inferences, como ya les expliqué en la parte anterior, es de, es tratar de hacer suposiciones, tratar de deducir, tratar de entender entre líneas el mensaje que te han dado. Bueno, ahora nos vamos a el Speaking Section, que más o menos tiene este formato. Hay dos clases, lo que es independiente y los integrados. En los independientes, pues, básicamente son preguntas que te van a hacer respecto a tus opiniones, por ejemplo, justo en la mañana, tratar de recordar alguna y, claro, una pregunta clásica es, ¿Por qué, cuál, cuál es tu opinión sobre el tema de publicidad y marketing dirigida hacia niños? ¿Es efectivo o no es efectiva? Eso es una pregunta independiente, ¿No? Es tu opinión que vas a pensar. Mientras tanto, en el tema de los integrados, pues, te van a dar un texto a leer. Primero te van a dar un tema, ¿No? Digamos, no lo sé, está muy de moda el medio ambiente, te darán un tema, luego vas a leer un artículo escrito por algún, por alguna persona, por algún científico o por un experto sobre ese tema, luego vas a oír también a otra persona comentando sobre lo mismo. y lo que tienes que hacer en el speaking, pues, es grabar básicamente, si no equivoco, son 60 segundos y tienes que prestar mucha atención a lo que te piden. Te van a pedir básicamente en qué puntos las dos personas están de acuerdo, en qué puntos están en desacuerdo o cuál es la posición, a veces son, es una conversación de estudiantes, en qué puntos el estudiante dos está en desacuerdo con la nueva, el nuevo reglamento de la universidad, digamos, ¿no? Eso. Igualmente, en la parte de writing, pueden ver ahí justo ese tema del chevalier es bastante, lo he leído muchas veces cuando preparo para el TOEFL y bueno, ahí tienen ejemplos de respuestas. Un momento, déjenme tomar una foto solo para los reportes. sigamos. Igualmente que el tema del listening tiene dos partes, independiente e independiente, en la parte independiente igualmente te van a dar un tema y tú tienes que escribir, recuerden escritura académica, ¿no? donde tienes que tener un intro, el thesis y todas esas cositas que seguramente les enseñan bueno, donde trabajo, eso enseñamos en el nivel avanzado. Luego, las preguntas integradas, igualmente, vas a leer, vas a escuchar, bien parecido a lo que es el speaking y vas a escribir, pero ojo, siempre les recomendaría lean las instrucciones, están dando un examen y lean las instrucciones. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de personas? Es que las personas a veces no leen las instrucciones y cuando preparo, muchachos, sobre ese tema en el primer, bueno, el primer examen que les tomo, la mayoría no lee las instrucciones y va de frente y te hace un resumen, ¿no? Entonces vengo yo y todos los que han hecho resumen, que son la mayoría, no lo voy a leer, me ahorra mucho esfuerzo, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no leyó las instrucciones? Nadie te ha pedido que resumas y me entregan dos párrafos de resumen, descartado, 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 no ha leído las instrucciones. Las instrucciones básicamente, una pregunta muy repetitiva es que te van a decir, digamos, el profesor, el catedrático, menciona, el profesor del catedrático habla de, o bueno, escribe sobre este tema, ahora escucha este audio, el segundo catedrático, investigadora, refuta al catedrático en lo que has leído, menciona en cuáles temas, entonces tú identificarás dos, tres temas, entonces eso significa si fuesen dos temas, dos párrafos, tres temas, tres párrafos, ¿no? Es básicamente eso, identificar en dónde lo ha refutado, identificar en dónde está de acuerdo, por eso tienes que leer, qué te están pidiendo, no solamente que vas de frente y te lo resumes todo, de hecho, no vas a ganar ni un puntaje. Bueno, notas deseadas, bueno, esta charla está hecha más o menos para lograr becas, si estás buscando el pregrado, o sea, la universidad, más o menos necesitas 90 o más, si estás buscando posgrados, vas a necesitar 100 o más puntos, recuerda que el TOEFL libete va de 0 a 120 puntos, pero esas notas son para becas, ojo ahí, si tú vas por una postulación normal, en el pregrado va a ser 80 y en el posgrado va a ser 90, es mucho más fácil, ¿no? Pero eso estaba diseñado para personas que están buscando becas. Luego, ¿qué más les podría recomendar en esta parte de que no te estreses mucho con esta ansiedad de querer lograr un puntaje perfecto de 120? Nunca he visto una persona con 120, no solamente conozco una que solía pasar los 100 puntos, ¿no? Siempre recuerden eso. Si más o menos quieres un puntaje como para becas, recuerda tener más de 23 puntos en cada sección, es bueno. Sigamos, ahora sí venimos con los consejos. Bueno, consejos, primeramente tengan o hagan un diario. Yo sé, el diario toma tiempo, no te gusta porque lo tienes que hacer a mano, a mí también cada vez que me daban, me decían que tome, que lleve un diario y mis clases de inglés, pues en verdad quita bastante tiempo, pero también lo he hecho y les diría es la mejor, la forma más efectiva de prepararse. Luego, practica el Curty Keyboard. ¿Qué es eso? Es mecanografía, algo que, por ejemplo, en secretariado se enseña bastante, ¿no? Cómo usar la maquinita. Ponte a pensar, sentido común. Si tú eres de las personas que escriben a dos deditos, como si fueses un tironosario, tic, 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 párrafo de tres, ensayo de tres párrafos, ¿cuánto te vas a demorar a dos deditos? Media hora, pero te van a dar 20 minutos nada más. Entonces, ahora tienen tecnología, tienen tutoriales, tienen muchos apps que les pueden ayudar, entonces, practiquen, quizás esos dos, tres minutos que puedas ahorrar con tu velocidad de tipeo vayan a ser fundamentales en tu examen. Familiarízate con la estructura del TOEFL. Bueno, ya hemos visto un poco de estructura, pero traten de practicar. Luego, siempre investiga cuáles son los requisitos para el TOEFL, cuál es el puntaje. Como les mencioné hace un rato, eran para becas, pero los puntajes los ponen las universidades. Hay universidades que piden menos, universidades que piden más. Es obvio que si quieres una beca integral, el puntaje se va a ir muy, muy arriba. Entonces, eso tienes que estar seguro. Luego, aprendan el inglés académico. Un consejo, por ejemplo, cuando ya están escribiendo ensayos en el inglés académico, tú no puedes escribir con contracciones, por ejemplo, tienes que escribir la palabra completa. Eso es uno. Encuentren un mentor. Claro, si puede tener un tutor, un profesor, es muy bueno, pero también podría ser que puedas tener un compañero que también tenga las mismas intenciones que tú y pueden intercambiar sus writings, sus listenings y claro, darse un poco de feedback pero como debe ser, no siento totalmente honestos, me parece que esta palabra está muy pronunciada, es escrito mal, no se entiende tu párrafo, ¿no? Y también trabajar en tu estamina, ¿a qué nos referimos? De que, ya les estoy diciendo, este examen dura tres horas, tres horas y media. Mi consejo es que tomes los exámenes completos, cuando llegues a tenerlos, los compres o no sé, los obtengas y como práctica, nunca hagas algo así como que, bueno, hoy día voy a avanzar una horita, mañana, domingo, dos horitas y tengo las tres, porque lo que tienes que hacer es acostumbrarte a estar sentado y concentrado las tres horas. Para eso, les vuelvo a repetir, tomen los exámenes completos para que te puedas adecuar. Recuerda, una persona adulta puede concentrarse en una sola cosa, en un examen, dos horas y tú tienes que llegar a tres y eso es práctica. Otros consejos, vestirse cómodo, tener un ambiente a la temperatura adecuada, no tienes que ir con un terno, digamos, a dar el examen, bueno, ahora ya no se van a sitios, lo vas a dar en casa, pero no tienes que tener un terno, una corbata como estoy usando yo, sino algo que te pueda hacer sentir cómodo, donde no haya calor, de repente, si tienes, si hace mucho calor donde vives, pues quizás un ventilador, tomar un buen desastre, un desayuno, recuerda de que eso es fundamental, ustedes como que si han experimentado exámenes de admisión, pues no podrías, bueno, puede decir, pero no es recomendable que vayas sin desayunar, digamos, un examen de admisión, es igual aquí, ¿no? Algo que te pueda durar por todo el examen, llegar a tu centro del examen, bueno, si es que pasa el COVID, cuando pase, 30 minutos antes, seguir los lineamientos, siempre, y tratar de evitar perder el tiempo, recuerden que estos exámenes están diseñados al detalle, cuando se nos entregan, por ejemplo, nosotros, los que administramos los exámenes, a veces, el audio que se, ya te entregan grabado, tiene los espacios ahí, ¿no? de un minuto, espacio en blanco, y algunos muchachos que no han, de repente no han sido preparados, no han visto cómo es el TOEFL, piensan que es un minuto del descanso, ¿no? Y empiezas a pensar en qué vas a comer más tarde, qué vas a cocinar, no lo sé, falso. Ese minuto, ese espacio en blanco que está grabado en el disco, que se nos envía el archivo de audio, no fue en vano, ese espacio en blanco está diseñado para que el estudiante vaya viendo las preguntas y sus alternativas y de ese modo el estudiante ya pueda saber qué es lo que va a venir en el audio y eso es lo que tienes que tratar de de practicarlo. Sigamos, que no te pongas nervioso, concéntrate en el en el task, bueno, en el trabajo, en el ejercicio que está frente de ti, lo que ya has pasado, lo que ya has respondido, no pienses en eso, concéntrate en lo que estás haciendo en ese momento, antes que vayamos, bueno, entonces, sigamos. Otro que más, no necesitas, recuerden, no necesitas saber cada, cada palabra de lo que estás leyendo, de lo que estás escuchando, al final, siempre y cuando, al final siempre es bueno tratar de comprender, pero siempre yo les diría, eleven el número de palabras que tengan en su vocabulario. Un momento, por favor. luego, recuerden que el audio solamente se les pone una sola vez, tienen también que ver, bueno, otro consejo es de que traten de ver en el YouTube el canal del Toffel IBT, es el canal oficial, ahí van a tener ejemplos gratuitos, consejos de forma gratuita donde pueden entrenar, también en el tema de hablar y escribir, usar conectores, ¿no? Por ejemplo, en el idioma español, un muchacho de primaria quizás pueda hablar, ¿no? Es decir, en los fines de semana yo me dedico a estudiar y ayudar en la cocina, y también en las tardes veo películas con mis familias, con mi familia y también a veces barro el patio de mi casa y también salgo con mi perrito a pasear y también llamo a mi abuelita. Como pueden ver, ese I es un conector básico. Un muchacho pudo haber dicho luego, después de eso, al día siguiente, esos conectores hacen tu inglés, tu lenguaje más sofisticado y es lo mismo en el inglés, ¿no? Traten de incrementar ese vocabulario, les diría, y fíjense en esos conectores que les van a llevar a un párrafo más fácil de entender, a un speaking que sea al nivel que estás buscando, ¿no? Si es un posgrado, pues tienes que tratar de hablar de ese nivel. No uses mucho tiempo en una sola pregunta, trata de mantener un solo ritmo, un ritmo adecuado, cosa que no estés tratando de acelerar en las últimas preguntas porque ya te diste cuenta que te faltan 10 minutos. Y lo último que les voy a dar es quizás lo más preciado que les digo a mis asesorados, incrementa tu vocabulario. Recuerda que si tú ya estás pensando en la universidad, en la maestría, probablemente las palabras en tu segundo idioma, las palabras a tu comando sean 1500 y quizás si estás buscando una maestría necesitarás 2500, estamos hablando que estás a 2000 palabras en tu vocabulario. Necesitas 2000 más. ¿Y cómo lo vas a hacer? Les volvería a repetir a mano. Hagan un vocabulario a mano. Como están viendo ahí abajo la palabra, qué tipo de palabra es, su símbolo fonético, su definición y un ejemplo que tú mismo puedas crear. ¿Cuántas palabras puedes hacer al día? Depende de ustedes. yo aconsejaría cuatro, cinco, no creo que hay un humano que pueda hacer diez al día, claro, lo pueden hacer, pero la pregunta es ¿aprenderías diez al día? Yo pienso que se te van a olvidar. Pero, ¿de dónde vienen las palabras? Por eso les digo es el consejo más preciado que les puedo dar. Primeramente, traten de encontrar exámenes TOEFL completos y apunten todas las palabras nuevas. Si estás buscando el pregrado y vas a tomar el examen SAT o ACT, igualmente, todas las palabras nuevas si estás buscando los posgrados el GRE o quizás el GMAT, también todas las palabras nuevas en todo lo que te van a pedir. Recuerda que tú puedes ser un genio en matemática, tú puedes ser el genio de los veintes el que va a las olimpiadas y gana todas las olimpiadas de los colegios. Quizás el tema ¿por qué no pasas, no pruebas los exámenes de admisión? No es porque no sepas matemáticas, sino es porque te falta vocabulario. No has aprendido cómo es la potencia, la raíz cuadrada, la hipotenusa, el seno, el coseno y solamente por esos detalles no vas a aprobar el examen. Entonces, necesitas incrementar ese vocabulario. Como les digo, es el consejo más preciado que les puedo dar. Y bueno, consejos para el TOEFL IBT Home Edition que lo han creado justamente por la pandemia. Primeramente, tienes que tener una laptop, una desktop, no se usan, no se permiten celulares ni tablets. Tienes que tener muy buen internet, tener un espacio privado donde solamente tú vayas a tomar el examen y que estés sol, nadie más. Puedes usar una pizarra de acrílico, como le llamamos, donde puedas borrar. O si no tienes, también podrías usar una mica, le pones un papel blanco ahí y donde puedas borrar. Ojo, no puedes usar un papel y un lápiz, un lapicero donde no puedas borrar. Y eso tienes que enseñar en la pantalla. Tener un headset, así como tengo yo, donde tengas un micrófono, donde puedas garantizar que vas a oír bien y que vas a grabar tu audio correctamente. También recuerda de que va a haber un proctor que te va a estar revisando todo el examen, va a estar al otro lado de la cámara. Ese profesor, bueno, el proctor es como un profesor, alguien que te va a verificar el examen, va a estar ahí. Tan pronto tú te muevas, sospechosamente, como que alguien te está soplando y te des la vuelta, examen anulado. Recuerda que el TOEFL cuesta 210 dólares, a veces más, y bueno, por un simple detalle así no creo que te guste perder ese dinero. Luego recuerda que en el TOEFL IBT, como ya les dije, el examen es 30 minutos más corto. Necesitas una webcam, la cual está incluida en la laptop, como la que tengo ahora, o si tienes una desktop, una que está externamente, ¿no? Un dispositivo periférico. Y recuerda que tienes que usar esa webcam para poder rotar tu cámara 360 grados en el ambiente donde estás. Por ejemplo, entonces mi laptop y lo puedo agarrar y la puedo mover. 360 grados para que puedas demostrar que no hay nadie en el ambiente en donde estás. Bueno, eso sería todo por mí.